En el video de hoy vamos a hablar sobre las tres etapas principales del trámite de jubilación. Así que si te interesa este tema, quédate a ver el video. Muy pero muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Mi nombre es Cintia Coturell y soy autora de ahora dos libros. Uno es tu mejor jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible. Y ya esta semana salió la segunda parte que es trámite de jubilación paso a paso. Por eso vamos a empezar hablando hoy sobre las etapas del trámite de jubilación y que es lo más importante de cada una de ellas. La primera etapa es el inicio del expediente, que si bien uno podría imaginar que es algo simple, que se inicia de un día para el otro, no es tan así en muchos casos porque depende de la actividad que haya desarrollado la persona. Al momento en el cual se inicia el expediente, la persona tiene que acreditar por lo menos con la documentación que presenta o lo que está en la base de datos de ANSES que cumple por lo menos a simple vista con los requisitos de la jubilación, es decir, con la edad jubilatoria y con el tiempo de servicios necesario. Para eso hay que dos cosas. Uno, o que los servicios ya estén registrados en la base de ANSES, entonces ANSES ya los tiene y cuando vamos a iniciarlos ya aparece que tenemos los 30 años de servicios o nosotros tenemos que presentar las pruebas. El tema es que determinadas actividades tienen una probatoria especial o formularios específicos de esa actividad que si no los presentamos no se puede iniciar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos a iniciar el expediente y no tenemos toda la documentación para acreditar los requisitos de la jubilación? Lo que va a pasar es que no vamos a poder iniciar. Por eso lo que yo recomiendo, ya lo vieron en un montón de videos, es empezar a preparar y planificar la jubilación un tiempo antes para tener toda la documentación correcta, sobre todo cuando trabajamos en empresas, por ejemplo, que ya no existen más y que tenemos que, no sé, pedirlo a la quiebra de esa empresa, pedir la certificación de servicios, etcétera, ¿sí? Si es que se puede conseguir, porque hay muchos casos en los que lamentablemente ya ni siquiera hay posibilidades de conseguir la documentación, ¿sí? Así que, bueno, esa es la primera etapa del trámite de jubilación. Y una cosa importante es que hasta que no hay un número de expediente, no está iniciado el trámite. Si por más que ustedes hayan ido cinco veces al ANSES a hacer distintos trámites previos, si no hay un cartoncito, un papelito con el número de expediente, el expediente no existe y no empezó todavía. La segunda etapa del expediente de jubilación es la etapa, digamos, de todo el procedimiento administrativo interno del ANSES. Es decir, el expediente ya se inició, nosotros lo podemos ir controlando, pero va a tener una determinada demora que obedece más que nada a la situación específica de la UDAI en la que nosotros estemos tramitando el expediente. Ahora, este año específicamente, como en la pandemia no se pudo iniciar prácticamente expedientes porque la gente no podía y porque ANSES no funcionaba o funcionaba muy limitadamente, entonces este año se está dando la situación de colapso de muchas UDAI del ANSES y esto genera grandes demoras en los expedientes. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Es que acá nosotros tenemos el derecho a pedir el pronto despacho de las actuaciones y si aún con el pronto despacho ANSES no resuelve el expediente, lo que podemos hacer es ir por la vía del amparo por mora. Yo tengo muchos casos en los cuales terminamos en el amparo por mora, sobre todo el año pasado porque estaba totalmente cajoneado, sobre todo expedientes que habíamos iniciado por atención virtual que nadie los contestaba directamente. No había ningún empleado asignado a ese caso y estaba todo en el limbo y tampoco había turnos para iniciarlo de manera presencial. En estos casos de grandes demoras en los expedientes, sabemos que la única vía que tenemos es presentar el pronto despacho y luego acudir a la justicia por la vía del amparo por mora de la administración. Y después la tercera etapa, que ya es la etapa del cobro de la jubilación, que en la gran mayoría de los casos no hay problemas, pero puede pasar, a mí me llegan mensajes de gente del canal, que cuando van a cobrar le suspenden el pago del beneficio y se enteran en el momento que se lo suspendieron. Esto se puede deber, por ejemplo, a que ANSES detectó que la persona cobra otro beneficio que es incompatible. Entonces, por más que se inició todo el expediente, cuando se detecta esto le suspenden el cobro. Puede ser que ANSES se haya equivocado en la primera liquidación y le haya liquidado más meses de retroactivo. Entonces, cuando esto pasa por ciertos controles, frenan el pago de esa liquidación y después se lo rehabilitan. Pero no le permiten a la persona retirar todo ese retroactivo porque lo más probable es que después no lo vaya a devolver, ¿sí? Y se lo van a tener que descontar en los meses siguientes. Y también yo he tenido, hace muchos años, por suerte esto no volvió a pasar, algunos casos en los que no había ningún problema, pero se lo retuvieron porque sí, por un tema interno de ANSES y tuvimos que iniciar un amparo, ¿sí? Entonces, esto depende de cada caso puntual, de qué es lo que haya pasado en ese caso. Y ahí sí hay que evaluar cuál es la vía que corresponde. Y dentro de la etapa de cobro, supongamos que en la mayoría de los casos no pasa esto de la suspensión, pero podrían ocurrir otras cosas que es bueno detectarlas ya en ese momento, ¿sí? Una es que ANSES haya liquidado incorrectamente la liquidación, ¿sí? O sea, el haber mensual que esté mal calculado. Entonces, si nosotros ya lo detectamos de entrada, podemos iniciar el reajuste de esa jubilación. Otra cuestión es, por ejemplo, que ANSES haya pagado un retroactivo inferior porque, por ejemplo, tomó mal la fecha inicial de pago. Entonces, también se puede hacer un reclamo posterior. O, por ejemplo, que no nos reconozcan los meses en los que nosotros estuvimos luchando para iniciar el expediente, como en estos casos de atención virtual, que ANSES no lo contestaba. Yo eso lo estoy reclamando, estoy haciendo reclamos administrativos y algunos ya me los están resolviendo de manera favorable porque hubo casos de atención virtual que estuvieron meses sin respuesta, ¿sí? En mi opinión, todo ese retroactivo hay que reclamarlo porque es injusto que si una persona acudió a un organismo del Estado y el organismo no funcionó correctamente y no le brindó canales para iniciar su expediente, es injusto que esa persona pierda una cantidad de tiempo de retroactivo, ¿sí? Entonces, para mí esto necesita o requiere que lo reclame. Bueno, como siempre, espero que toda esta información les haya resultado de utilidad. Los que quieran conseguir el nuevo libro lo pueden encontrar o en Mercado Libre o en mi página de internet y se realizan envíos a todo el país, ¿sí? Así que, bueno, espero que todo esto les sirva y nos vemos en el próximo video.